El informe que corresponde al día de hoy, queremos informar que el Departamento de Santa Cruz se han registrado ocho nuevos casos, los cuales fueron cuatro mujeres, cuatro varones. Entonces, destacamos, diagnosticado, un niño de un año y un niño de diez años. Cochabamba reporta cuatro nuevos casos, cuatro mujeres, de los cuales uno es importante, tres son locales, una mujer de sesenta y ocho años. En la ciudad de La Paz, tres nuevos casos, tres mujeres, también de carácter local. Tenemos, el día de hoy, quince nuevos casos, haciendo un total en el país de noventa y seis pacientes. Debemos informar a la población que el día de hoy, a las seis de la mañana, seis treinta, falleció una paciente de setenta y ocho años, de sexo femenino, en la ciudad de Santa Cruz. En la ciudad de La Paz, a horas ocho treinta, falleció una paciente de ochenta años, de sexo femenino. Y también, a horas cuatro de la tarde, un paciente de setenta y un años de edad, de sexo masculino. Este paciente es proveniente de la localidad de Patacamaya, motivo por el cual nos encontramos en Patacamaya en este momento, conjuntamente el ministro de Obras Públicas, el ministro de Justicia, la ministra de Cultura, para conversar con la población y tomar medidas de contingencia y de aislamiento de la población, haciendo conjuntamente el gobernador y el alcalde de la localidad, un trabajo que recomienda protocolos internacionales de aislamiento de comunidad, ya que esta población tuvo un contacto a través de una fiesta. Las medidas preventivas, las acciones de contingencia del ministerio, bajo protocolos internacionales, las medidas de prevención y de difusión para el todo el pueblo de Bolivia, están enmarcados en el aislamiento, la cuarentena, como también la restricción que estamos viviendo en este estado de excepción dictado por nuestro gobierno. Rogamos a la población ser conscientes en este trabajo que el gobierno ha empleado y el Ministerio de Salud en un plan de contingencia global de nuestro país, recomendar el cuidado exclusivo de nuestros adultos mayores y niños, restringiendo su circulación y también la circulación de acuerdo a la población. Queremos también manifestar que el departamento de Oruro se encuentra en su onceavo día de silencio epidemiológico, no teniendo ningún tipo de reporte de casos nuevos. Si Bolivia contiene la actividad en forma disciplinada, consideramos que este crecimiento exponencial está bajo un rango menor, por lo que pedimos a la población este aislamiento consciente para tratar en lo posible de paliar o explicar en definitiva este mal. Dios cuide de Bolivia y trabajemos todos unidos para salir adelante de esta pandemia. Muchas gracias. Señor ministro, confirmado tres casos, tres personas fallecidas por COVID-19, ¿y qué se va a hacer en este caso ya por Patacamaya, en el municipio donde nos encontramos? Estamos en este momento en Patacamaya, trabajando con el municipio y cuatro ministros, más el gobernador, para temer las medidas de contingencia especial de año. Que vamos a hacer un bloqueo epidemiológico para tratar de captar la mayor cantidad de contactos y evitar de que esta pandemia se difunda en las otras comunidades. Repetimos, el día de hoy, a esta hora, 15 casos nuevos confirmados, un total de 96 centígrados. En este momento tenemos tres pacientes fallecidos de edades 80, 71 y 78. Como ve la población, son los adultos mayores los más vulnerables a este tipo de enfermedad. Muchas gracias.